Bueno, de hecho nosotros como Sindicato Único de Trabajadores del Hospital Comunitario Regional Doctor Valentino Mefarias de Coatzacoalcos, Veracruz, CTM Tenemos ahí pues la firme convicción de estar en la lucha Porque se logran las homologaciones salariales para los trabajadores Hasta ahorita esta homologación no se ha podido dar Nos argumenta ahí el señor Secretario de Salud por la falta de recursos Pero pues estamos también en la lucha porque pues es una necesidad que cubrir Para que el Hospital Regional de Coatzacoalcos tenga una plantilla completa Así como también pues esta misma plantilla de trabajadores desde médicos, enfermeras, químicos Trabajadoras sociales, personal administrativo y en fin Todo el personal que elabore en el hospital pueda atender a tantos pacientes Como lo es en el Hospital Regional de Coatzacoalcos Que vienen pacientes de distintos lugares No nada más desde el sur de Veracruz Sino también del sureste de aquí de la misma república Donde vienen pacientes desde Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche Toda esta parte del sureste Vienen pacientes desde allá y se atienden aquí en este hospital Trabajadoras sociales, en la zona de 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 la zona de